¿Cómo le va? Buen día, hace frío en la calle. Así es, JJ, está helando. Buen día, buen día para usted, para todos los compañeros y los televidentes. Sí, la mano es congelada, los deditos congelados, pero bueno, después bien abrigada, así que la gente igual, muy bien abrigados todos, porque está el sol y el sol está despejado, pero se siente el frío de esta jornada. Una jornada muy particular, JJ, porque recordemos que hoy hay un paro de colectivos y es por eso que la gente también va a, que este día va a ser un día muy atípico, aunque se ve gente en las calles, los taxis. Mire, vamos a hacer rapidito esto, ¿le parece? Hola, buen día. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la llevas con el paro de colectivos? ¿La gente sube? Y la verdad que bastante bien hoy, pero bueno, la gente del interior es la que falta aquí en la ciudad porque es la que mueve, digamos. Claro, claro. Bien. ¿Desde qué hora has arrancado vos a trabajar? Desde las seis de la mañana. ¿Y ya llevas varios viajes a comparación de cuando hay colectivos? No, bastante normal, bastante normal, sí. Bien. ¿La gente se queja, te comenta, te dicen no me quedaba opción, tenía que salir a buscar un taxi? Claro, tiene que sí o sí movilizarse y la única optativa a menor precio es el taxi hoy en día. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian, gracias. Muchas gracias a usted, que tenga un buen día. Ahí está el número de licencia. El 0496. Ahí está, Cristian del 0496. Entonces, hemos visto durante toda la mañana y en lo que ya venía camino a trabajar, chicos, también, este sistema. La gente haciendo señalos taxis para poder llegar al microcentro a llevar adelante sus actividades, sus trámites y demás. Así que, bueno, este es el panorama. Estamos en calle Córdoba, donde hay varias paradas de colectivos y no hay nadie en las paradas. Vemos solamente dos personas en una parada que, calculo, deben estar esperando a alguien que tal vez las levante porque no creo que el colectivo, o no sepan que no hay, hoy no hay colectivos por este paro que anuncia Duta a nivel nacional. Que solamente por hoy, según lo que dijo ayer César González, secretario general de Duta, cuando confirmaba este paro. Bueno, Marisa, además de que no hay colectivo, por razones obvias, también hay poca gente en el centro. Sí, poca gente, mucho tránsito. Algunos parece que han elegido los vehículos para salir, aquellos que tienen la suerte de tener un vehículo, sí, pero muy poca gente a comparación de otros días. Bueno, recordemos que la Municipalidad de Tafibiejo dispuso de unidades para trasladar a la gente de Tafibiejo hacia la capital. Enseguida, con Ana Paula, recorremos las paradas y el recorrido. Así es. Bueno. Bien. Por otro lado. Sí, Marisa. Teníamos también preparado porque ayer, ya al final del programa, nos llegamos con la conferencia de prensa. Marisa. Sí. Vamos a esperar un ratito con eso porque lo tenemos a Jorge Berreta para hablarnos de la problemática del transporte. ¿Te parece? Bueno, bueno, justo le perdí el retorno, pero entendí que quería que esperemos, así que esperamos un ratito y volvemos. Esperamos.